Muy buenas a todos, hola a todos que me estás viendo En este nuevo gameplay de Pokémon SoulSilver Pokémon SoulSilver que vamos a hacer cositas hoy Vamos a hacer cositas bastante interesantes Tema de leveo, tema de leveo Tampoco me voy a romper aquí la nariz, ¿no? Si hago esto, mira, aquí lo veis mejor No he leveado mucho, la verdad, porque tampoco tengo mucho sitio donde levear Pero bueno, creo que va muy bien, va muy bien Vamos bien, tenemos un hueco ahí para atrapar Y lo que vamos a hacer a continuación es meternos, que no nos metimos en el capítulo anterior Para atrapar Pokémon, a ver si tenemos la suerte de que nos toque algo Chachi Mariachi Tenemos dos rutas ahora para atrapar Una es aquí en la torre quemada Y la otra está más allá de donde he ido a levear Entonces donde está el este de 1000 tanques y así Entonces igual lo que hago es ir primero a esa zona Mirad a ver que tenemos ahí guay para atrapar Porque estos entrenadores ya me los he pasado todos Hasta casi llegar a Ciudad Olivo Vale, esto por aquí Y es que no hay más donde levear Ruta 39, vale Y aquí es donde hay alguna hierba Aquí Entonces segundo Pokémon de ruta Y a ver que aparece Pivarel, mira Me alegro de que no me hayas tocado tú Bueno, no sé qué deciros, evivarel También es de tipo agua Ojo, cuidado Ojo, cuidado Eh Eh Que me tranquilizas Golpe cabeza Me atinaba ya, qué pena Pues nada, fuera Es que tampoco tengo mucho donde levear Entonces, vale Segundo Pokémon de ruta A ver si me gusta Si me gusta a mí Relica Pues para nada Relica, no, no, no Por favor Relica ¿Qué tiene este? Roca afilada ahí en este juego ya Creo que sí Tendrá, no sé Si podrá aprender roca Poder Poder oculto Y poco más De Nada Lo que igual sí que te hago Igual te mato Para conseguir un poco de experiencia Tumbas rocas No Encima de tipo agua Que ya tenemos cubierto Nada Nada, nada, nada Relica Creo que lo he contado ya Pero cuando En Pokémon Rubies Sabéis cómo se conseguían A los Regis Que era La única manera de conseguirlo Era teniendo un Wild Earth en el equipo Y un Relica Uno en el primer puesto Fijaos estas cosas Ya no se hace Estas cosas, creo Uno arriba y otro abajo Y Y había Que estar esperando Un tiempo Donde unas rocas En el Haciendo buceo Y así Y había que tener A esos Pokémon Creo que a nivel 40 O así Tenían que tener nivel Torre quemada Torre quemada Vale Esto es ruta nueva Aquí no tenemos Ni oportunidad De atrapar a los A los perros Pero ya nos veis Allá abajo Que nos están ahí esperando Vale Vamos a ver con esta gente Me llamo Eushin De las visitas De Pokémon Me llamo Suicun Lo estoy viendo yo Desde aquí Hermoso Lo estoy viendo desde aquí Y tú eres Ancora Encantado de conocerte He venido De Suicun Sin a más que te tienes Que agachar un poco Hijo Lo ves ahí No lo va a ver No lo va a ver Tenemos combate Contra el Mortimer Le voy a amar Mortimer Me gusta más Mortimer Que Morty Bueno aquí nos cuenta La leyenda No la leyenda Nos la ha contado Un señor Vale Atrabamos a la Pokémon Antes de enfrentarnos Al tipo este Swainab Swainab Yo creo que no lo hubiera cogido Vale Fuego eléctrico Algo fácil Sencillo Carbain Carbain tío No me va No me va Vale Pues nada Por dos rutas que hemos tirado Vamos a empezar con Sergi Vamos a ir a tope Vamos a ir a tope Que no quiero jugármela Con este tipo M.Rajoy Oh ¿Quién será? Eh Te quedes Legendarios Palabrería Solo para mí Vale No me interesa El Team Rocket Lo que tú quieras M.Rajoy Aquí Cuatro Pokémon Rival Sheldon Bien 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 Sheldon Bien Empezamos bien Hoja filosa Hoja filosa Otra vez y fuera Pori con Z Pori con Z Pori con Z Tipo normal Psíquico No no Aprende a atacar de tipo psíquico Pero no O sea De por sí no es Vale Entonces Voy a hacer detección Igual para A ver con que me viene Agilidad Mierda Carajo Vale Fuera Crítico Bien 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 Muy bien Link Si me gusta Eco Metálico ¿Qué le podría quitar por Eco Metálico? Nada No le voy a quitar nada Porque estoy bien de cobertura O sea que nada Bien Venga No aprender Eco Metálico Y continuar Hipopotas Hipopotas Es que ninguno de los que quiero levear Me valen A sacar a Alan Para que se lleve un poquito de De experiencia Lo que es que si no Si se le lleva todo uno Pues como que no retrocede Bien Nada Ya está ¿No? Cuatro eran Ah le queda Glamiao Glamiao Vamos a mantener a Alan De momento Porque este tío tendrá como Golpes furia Y así entonces Yo creo que no es Preocuparse a lo tonto Vale Pues nada Vamos a avanzar en la torre quemada Jamás podré atrapar Un legendario Que pena Que tristeza Adivina ¿Quién nos va a atrapar Antes que tú? Aquí hay Vale Entonces igual aquí Igual si podemos empezar A levear un poquito más aquí Es que Prefiero levear antes a A SEGA Porque es Ay 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 Que he estado aquí No os he dicho He estado aquí mirando Donde lo tengo Lo de los ataques Que dice Cuando empiece el capítulo Lo voy a Lo quiero tener aquí Bien preparado Vale aquí Ahora lo voy comentando un poco Porque este tipo Dux Noir Que puede haber tocado Warpen Por una pena Lanza fuegos este Come fuegos Torterra O sea Sergi Muy interesante Demasiado interesante Es un Pokémon Que nos va Nos puede proporcionar La leche O sea Sergi nos puede Nos puede aprender Mazazo Al nivel 1 O sea Esto en el tutor de movimientos Mazazo Terremoto Aprender Al 32 Trenadora Síntesis Triturar Gigadrenado Llevehojas Una pasada Sharpido Puede aprender Triturar Cuchillada Y Tajo Umbrio Al 56 Un poco tarde Pero bueno Y luego Lucario Pulso Umbrio Esfera Ural A bocajarro Y pulso dragón Y velocidad extrema Importante Bastiodon Es el que más decepcionado estoy Con Luigi Porque este aprende Solo al 52 Interesante Al 52 Cabeza de hierro Foco resplandor Creo que aprende al 40 Y algo Pero sin más Al 52 Cabeza de hierro Y de tipo roca No aprende prácticamente nada Así que a ver si tenemos Alguna MT Para enseñarle Y Dusnoir Aprende todos los puños A nivel 1 Incluido puños sombra Cosa que ya me imaginaba Y sombra vil Al 22 O sea Que lo tengo que 22 Todavía lo puede aprender Y al 33 Fuego fatuo O sea Genial Genial De todas formas Vamos a cambiar Vamos a cambiar Alan Me parece Genial Y luego Pues el siguiente Pokémon Que aparece Claro Tipo fuego A ver Teniendo ya A Dusnoir Que pueda La cobertura de tipo fuego La podríamos tener Pero no sé Tener un Pokémon Con Con cobertura De tipos De los puños Así Está guay Estas son cosas Que ya se van alentando Pues para el día De la De la Liga Pokémon O sea No queda nada Para la Liga Pokémon Ahí está Fuera Tiene que haber cambiado Y no lo he hecho Suablu Es que Luigi Es que no aprende nada Tío No aprende nada Solo tiene placaje Creo que aprenderá De arriba o así Y poco más No hace mucho más A ver Tinieblas Que de hecho Bueno Todavía es muy pronto Para hacer eso No lo he hecho Nunca creo Porque nunca hemos llegado Bien de vidas A la Liga Pokémon Pero No sé Digo Va Pues podríamos sacrificar Un Pokémon Pero es que Perderíamos una vida Imaginaos que llegamos Con 8 vidas A la Liga Pokémon Pues digo 8 vidas 7 Con una vida Tampoco creo que pase nada Ay que no le afecta ¿Qué estoy haciendo? Es tipo normal Uff Y yo aquí sin entrar Nada Un golpe de cabeza Y otro golpe de cabeza Fuera Ahora Vamos a ver a los A los perretes Es que Garvin es No vale para nada Vamos a sacar a Luya En un rato A ver si No sé Es que solo tiene placajes No se haga con nada Es que es tristísimo Es tristísimo Magnemite Le enseñaré Si tengo la MT Le enseñaré Terremoto Y ya está Ahí no puedo cambiarlo Ah Por el imán Carajo Nada Pues eco metálico Eco metálico Ya veréis Es que Ostras Que no puedo cambiarlo Que no puedo cambiarlo Y placase Mira lo que le quita Otra vida menos Otra vida menos No puedo Que no que no puedo Es que es de tipo acero Y la habilidad de imán No me O sea No podemos cambiarlo Si antes lo digo Es que si antes lo digo Tío Si antes lo digo Si antes lo digo Menos mal que está grabado No no Es que no podemos hacer nada Placaje Que le va a quitar placaje Super Sonic encima Mirad lo que quita placaje Y le hemos quitado Es que si Que no que no O sea Lo he dicho al principio Luigi es el peor De lo que tenemos En cuanto a cobertura Y en cuanto a ataques Y todo Lo acabo de leer ahora Y la casualidad De que ha muerto Contra un Magnemite Está feo eso Está feo Perdemos otra vida ¿Cuántos vamos ya? ¿Siete vidas? Y no llevamos Ni la tercera medalla Me puedo morir aquí Me puedo morir A ver es que Si no fuera por lo de las vidas Me alegraría incluso De que haya muerto Este Pokémon Porque tampoco Es una cosa que digas Me baja el ataque La defensa física Me la baja O sea No aprende Ningún ataque que digas Ay va que guay Claro La cosa es por las vidas Por las vidas Ay Golpe roca Me cago en la leche No puedo No tengo golpe roca Con nada Encima no puedo dar La vuelta por ahí Me haces dar Toda la maldita vuelta otra vez Si hemos venido para aquí Para nada Para eso No me la quiero jugar Voy a sacar a salir al principio Y vamos a empezar a huir Porque encima ya vamos a llegar A los 15 minutos De De esto Y no Paso Mordisco Mordisco Bueno Sergi no Igual mejor a Quintire menos Alan Venga Ay Dios mío No No quiero hablar con nadie Ahora No quiero hablar con nadie Esmuchun Esmuchun Creo que nos salió antes No le podemos atrapar Hopip Hopip también nos salió Nada Para abajo Torre quemada Nada Por aquí Los perretes Que supuestamente Viene una leyenda Que decía No es que 3 pokémons murieron Estoy muy conocido 3 pokémons murieron En En la torre Y luego vino Howe Hall Les transformó en esto Les resucitó Les transformó en esto Para ser más fuertes Y tal De cualquier modo De cualquier modo De cualquier modo De aquellas personas Que nos dieran bastante fuerces Vale Ahora podemos ir al gimnasio Que le iremos ya En el capítulo siguiente Marril Y eso Supuestamente eran Flareon Jolteon Flareon Jolteon Y Suicun Flareon Jolteon Y Vaporeon Tío Joder no me acuerdo Y eran Esos 3 pokémons Y aquí Habrá Algún objeto No sé Yo me meteré A ver lo que es Porque no quiero Alargar más el capítulo Siguiente capítulo Tengo fuerza Ay no Lo que no podemos Tampoco es Bueno Ya lo avanzo Para el capítulo siguiente Igual lo que hago es En vez de ir directamente A por el líder Porque Somos Tenemos muy pocos Con 4 pokémons Complicado igual Con estos 4 Por muy bien leveos que estén Tengo aquí 2 huecos Lo siguiente para capturar Es en Ciudad Iris Tendría que bajar Levear de todo Yo creo que con esto Estos 4 va muy bien No sé Yo creo que sí Bueno Nos vemos en el capítulo Siguiente gente Nos vemos